Nada, Lombomangas is full. Ni no ni, ni no ni. Tío, la diferencia entre no estar esprintando y sin esprintar es... Paverna. ¡Eh! ¿Cómo? ¡Está atravesado! Y yo... Lo tengo tan al mínimo mal que tu cara es... Una plancha. ¿Dónde está el GVT? Y yo... voy a entrar en macho 1. ¡Doble baja! Le das al icono dos veces y... Debería abrirse. ¡Uh! ¡Mole! ¡Mole! Que no, al icono dos veces y se abre. ¡Mole! ¡Mole! Le sigue bien. Aguantay, aguantay. 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 Aguantay... Debiros, semifinal. Aguantay. Aguantay. ¡Vaya! ¡Y no lo hayan viendo! ¡Ese quién es! He visto uno volando ahí ¡Merland! ¡Oh! ¡Uy! ¡Mole! ¡Chita, brother! ¡Que yo con tu puta madre! ¡No! Elvisa ha abandonado el edificio ¡Hola! ¿Qué nombre? ¡Señor, ma hay chute bupita! ¡Lo andate cariando a saber que puede! ¡Selti! ¡Yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es? ¿Qué es lo...? ¡Uh! ¡Un 90! ¡Uh! ¡Papi ha vuelto, papi ha vuelto! Tengo... ...dos grupos enemigos ...el equipo azul... ...y ustedes... ¡Eh! 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 ¡Poquito, eh! ¡Poquito, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Chivilton! ¡Chivilton! ¡Chivilton, eh! ¿Cómo estás poniendo los esceles de fuego? ¡Esto también es suki! ¡No! ¡Papá! ¡Haz! ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá! ¡Papá! ¡Sorpresa! 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 Me subestima, tío Tú fuera y yo afuera Tengo ya la idea de pegarle a todo lo que voy a hacer ¡Vamos, Trent! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Qué pichete, Max! ¡Venga, este! ¿Qué lo atacaste? ¡Ataca! ¡Ataca en área! ¡No! ¡De acuerdo! ¡Yes! ¡Como, guys! ¡Está fucking fighting each other! ¡Yes! ¡Como, guys! ¡Yes! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡COME ON GUYS! No, no... ¡SUSCRIBETE! Nooo... ¿Qué? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Uff! ¡No! No, tío, te tengo que... El tichito, pero no... Oye, sería bueno... Matar al equipo, ¿no? Venga... Vamos a matar a otro equipo. Eso supongo que es lo suyo. ¡ZAMON! ¡Jajaja! 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 ¡Venga para arriba, niño! ¡Jajaja! ¿Qué? ¿Ese quién es? ¡Oh! ¡No! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Jajaja! 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 ¿Qué ha hecho en 360 ahí? ¡Oh, no, no! ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¡Dios, morena! ¡Esta vuelta! ¡Chau! ¡No, morena! ¡Apunten fuego! ¡Uy! ¡Mole, espérate! ¡No, no, no! ¡Mole, no, no! ¡Mira! ¿Tú ves este? ¿Aquí? ¡Para! 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 ¡Yo! ¡Pelea conmigo! ¡Police! 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 Stop this madness 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 This Is Madness Madness This Is Pumelo cargado Madness This is bad, it's killing me Kio porfavo No, it's not the trouble Eh, now I'm going to die 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 Well, you're not to die Tío, a mí no te has envidado, ¿no? Tío, que mejor que no lo estamos pasando ahora. No ve, intenta hablar hacia el micro, no debajo de la mesa. Papi ha llegado, papi ha llegado. No, no. No, no. No, no, no. Pero es que me ha escuchado abajo, ¿qué? Yo, en este tapete estoy esperando. No, no. ¿Qué? 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 No hay que ser. No hay que ser. No hay que ser. Yo no veo ningún Admin. Jajaja ¿A dónde estás? En la cadera de abajo, hasta siempre abajo Voy Ey yo, me ha quedado aquí Ey yo, yo que he probado aquí, que se me leen todos entre ellos El Anki está pegando Se está pegando Se está pegando todo Voy, voy Se está pegando todo ¿Qué tal no dimensión creen?